Amigos de Noticias Generación News, les saludamos Carlos Chardón y Ray Cruz a esta hora con ustedes. Queremos darle las gracias a todos los que nos escuchan a través de la aplicación de TuneIn. Nuestras noticias, usted la escucha 24 horas, estos análisis los puede escuchar durante todo el día en nuestra radio, en Internet también. Noticias Generación News, también nuestros podcasts en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en Apple, o sea, estamos en todos lados. YouTube, Facebook, Twitter, Periscope, todas las plataformas analizando. Vamos con Carlos Chardón en este momento, comenzamos a analizar el tema de Venezuela que sigue dando de qué hablar. El periódico El País reporta que la justicia española entregará temporalmente a Estados Unidos al que fuera viceministro de Energía de Gobierno de Hugo Chávez entre el 2004 y 2006. Nervis Villalobos, según ha confirmado el periódico El País o le han confirmado fuentes judiciales al periódico, dice el ex jerarca chavista, se encontraba detenido en España desde el 2017 y la justicia estadounidense reclamó la entrega de este ingeniero reconvertido en asesor de empresas por un presunto dinero de blanqueo de capitales. Carlos Chardón, aparentemente Estados Unidos va con todas contra los chavistas. Bueno, era una cuestión de tiempo, Villalobos es uno de por lo menos tres. Entre ellos está una señora que creo que era enfermera de Chávez y está otro general que había sido el chofer de uno de ellos y que subió de una manera espectacular en PDVSA. Todos están en España y se estima que el blanqueo haya sido de varias decenas de millones de dólares. Cuando hay mucho dinero disponible, esto es lo que pasa. Esta es una situación la cual existe ahora mismo. Y es interesante porque a Ollanta Humala, quien fuera presidente del Perú, está ahora mismo acusado de recibir dinero, por supuesto, de una compañía brasileña. ¿A que no sabes cuál es? No, no me diga la Odebrecht, donde quiera que sale ese nombre, salen acusaciones. También, también de Hugo Chávez para ganar las elecciones. Es interesante, por un lado, una corporación multinacional, una de las más grandes de América Latina, y por otro lado, el dinero de Venezuela, de Hugo Chávez, influenciando las elecciones del Perú. Fíjate, claro, ahora mismo, o sea, lo que cuando el gobierno de Estados Unidos habla de blanqueo de dinero, o sea, estaríamos hablando entonces de dinero del pueblo de Venezuela Venezuela, que se ha utilizado para otras cosas, o estaríamos hablando de dinero del narcotráfico que se lava, o dinero de corrupción, ¿cómo es y por qué se usa ese término de blanqueo de dinero, Carlos? Oye, interesante, porque el blanqueo viene de blanco, ¿verdad que sí? Exacto, sí, de transparencia y todo eso, no sé. Y por otro lado, uno habla de mercado negro, que viene de negro, ¿verdad que sí? Ajá, sí. Pues mira, aquí lo que hay es un dinero, el cual claramente vino de PDVSA o del gobierno de Venezuela. Se transfirió a varias cuentas en España, que estaban manejadas por Villalobos y por estas otras personas que yo había mencionado, cuyos nombres no acuerdo, pero mencioné más o menos algunas características de ellos. Y ese dinero, pues entonces, en Venezuela, en España, se utilizó para blanquearlo. ¿Qué quiere decir blanquearlo? Introducirlo en corporaciones completamente ilícitas para que perdieran su carácter de dinero robado. Claro, es legalizarlo de alguna forma, o sea, ponerlo bonito, ponerlo bonito. Es como mandarlo a la tintorería, al Londres. Sí, claro. Ahí es que uno ve un montón de exchavistas que viven aquí en Miami, en Weston, personas que los propios venezolanos han acusado que son miembros del partido de Chávez, que viven en Weston, que tienen sus negocios supuestamente limpios, pero que lo que se alega es que el dinero original para hacer esos negocios vinieron de la corrupción y que mucho dinero se pasa por ahí y se y se paga incluso contribuciones como si fuera dinero limpio. Mira, por ejemplo, te voy a decir cómo se blanqueaba dinero en Puerto Rico en un caso cuyo nombre no lo voy a decir, pero lo conozco perfectamente bien. Y es una persona el cual el dinero que obtenía de transacciones ilegales no eran de drogas, pero de transacciones ilegales. Entonces lo usaba para comprar restaurantes, restaurantes que tenían en realidad pérdidas, pero que él le inyectaba ese dinero para que en los libros apareciera como si estuvieran haciendo dinero. Aparecieron como que hacían dinero y se pagaban impuestos sobre eso. Claro. Pues entonces ese dinero se blanqueaba. Claro, y como el gobierno no va a ir allí a contar cuántos clientes entraron, cuántos, ellos al final dicen, bueno, se vendió mucho arroz, se vendieron muchas arepas. Bueno, en este caso en Puerto Rico no era ni arroz ni arepa lo que se vendía. Eran restaurantes, restaurantes de cierto copete, porque vendiendo arepa y arroz no se hace mucho dinero. Eran de esos de platos de 40 dólares. Y botellas de vino de 60, 80 dólares. Y qué es lo que pasa con esto? Pues entonces estas personas lo mismo lo blanqueaban de esta manera. ¿Cómo? Lo usaban para jugar qué? Jugar gallo. Ok. Y las pedidas que tenían de los gallos era dinero ilícito, el cual pues mira, lo gané, pues mira, de alguna manera u otra, pues como los gallos eran, aunque las apuestas en los gallos yo no estoy seguro que eran legales, pero de alguna manera u otra. Había quienes se paraban, había quienes se paraban allí en la avenida Chardón, en la lotería allí esperando gente que saliera con billete y le decía, bueno, te lo te lo compro ese por 10 mil dólares más. La lotería no estaba en la avenida Chardón. Y no, y en cuál era la lotería? No estaba allí en la dos? No, no, la lotería estaba a la salida de Río Piedra, a la mano derecha. Lo que había en la oficina Chardón en las oficinas del FBI. ¿Y frente a la corte? ¿Qué es eso que hay frente a la corte? Un poquito más adelante allí, frente a la corte federal. Ese es el edificio del municipio de San Juan. Ah, bueno. Ah, espérate, si es verdad, no, 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 tienes toda la razón. Es el edificio de la lotería que queda al lado de las oficinas municipales. Y del Dennis. Y la Escuela Libre de Música y el Dennis y eso. Es verdad, si tienes toda la razón, la lotería está allí. Sepa, yo recuerdo que en Juana Díaz había gente que le decía, no, mire, si te paras, si te paras allí con el billetito, aparece alguien que te lo compre en 10 mil dólares más. Esa es la verdad.